Yo soy John Sobrino, jesuita. Nací y viví en el País Vasco, en una familia religiosa y allí había muchos jesuitas. San Ignacio nació allá, en el mundo social vasco. San Ignacio es un personaje. Fui a Loyola, donde vivió San Ignacio, y hay una estatua de San Ignacio curándose con la mano hacia arriba, y pone, aquí se entregó a Dios Íñigo de Loyola. No escuché ninguna voz con oídos, pero me convencí, yo tengo vocación de jesuita. No escuché ninguna voz. Seguir a Jesús es el modo de escuchar esa voz que viene de lo más hondo de una conciencia cristiana. ¿Verdad? El Padre? La Padre? Sí. El Padre? El Padre? ¿Verdad? El Padre? I had very good friends, Jesuits at Santa Clara, and because when they were killed, the Jesuits in El Salvador, they all went to live together at Santa Tegla, and it was not obvious what was going to happen, so the father provincial here in San Salvador told me, don't come back right away, let's see what happens, of course I was shocked by the killing side's office, but it never occurred to me not to come back, but not because, I came here in 57, you know what I mean? This is my life, my home, and certainly the place where I feel better. Para mí, la teología no ha sido tener conocimientos teóricos sobre realidades cristianas, incluso de Jesús, sino con un grupo de otros jesuitas, compañeros, pensar yo, desde Jesús, qué hacer para que el pueblo de El Salvador tenga vida. La teología no ha sido tener conocimientos teóricos sobre realidades cristianas, incluso con un grupo de ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!